Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Leni para los que no me conocen y bienvenidos sean a mi canal. En esta ocasión les quiero mostrar una mascarilla que creo que les va a interesar mucho. Me han pedido que haga mascarillas con aceite de moringa. Por si ustedes no lo saben, aparte del shopping, de los perfumes, de las compras, de las bolsas, mi pasión es la aromaterapia y es algo que he estudiado por alrededor de más de 10 años, no llevo la cuenta exacta, pero para mí los aceites esenciales son tan esenciales y son tan efectivos en el uso cosmético, sobre todo en nuestra salud, en nuestra salud mental, en muchas cosas. No soy doctor, no soy un profesional simplemente de este tema, simplemente que yo he descubierto que en la aromaterapia he encontrado muchos beneficios para mi vida, para la vida de mi familia, para mi salud física, para mi salud mental, espiritual, etc. Y sobre todo de mi piel. Así es que me han pedido esta mascarilla que se las voy a presentar. Es una mascarilla que podría decirse que es el secreto de la belleza egipcia, por los ingredientes que tienen. Así es que vamos a comenzar con el ingrediente principal para las personas que ya tienen este aceite, pues les va a caer súper súper bien para que vean de qué se trata. Vamos a hacer un exfoliante hecho con aceite de moringa y les voy a presentar ahorita los ingredientes y les pido que aunque piensen que hablo mucho y que no voy al grano, por favor, escuchen los beneficios de cada uno. Ir al grano sería decirles, ponte esto, ponte esto, ponte esto y se acabó. Pero no sabes qué te pones, ni para qué sirve. Luego te preguntas por qué no funcionó. Es mejor conocer, es mejor tomarnos el tiempo de aprender y no nada más irnos a lo que vamos. ¿Por qué? Pues no aprendemos nada. Así es que les voy a presentar los ingredientes de esta mascarilla y después vemos cómo lo vamos a usar. Ok, el ingrediente principal de esta mascarilla es el aceite de moringa. El aceite de moringa, ya he hablado yo de él anteriormente. Sin embargo, les voy a decir por qué es tan importante en la preparación de esta mascarilla. El aceite de moringa fue siempre el secreto de la belleza egipcia. ¿Sabían eso? Los egipcios se protegían del clima, pues el clima siempre fue seco, con mucha tierra, con mucha tierra finita, etc. Era un clima extremadamente seco y ellos lo utilizan hasta la fecha, pero más en el Egipto pasado, antiguo Egipto, para poder proteger su piel en contra de este clima tan. Bueno, pues que nos hace daño la piel, sobre todo, y que se siente muy mal. Bueno, el aceite de moringa, ya lo he dicho anteriormente, contiene una cantidad enorme de antioxidantes. Yo creo que de todos los aceites portadores que existen en la aromaterapia, o carrier oils, aparte del aceite de argán que se llama el oro, el aceite de oro, el aceite de moringa es el aceite milagroso. Todavía está un paso más arriba del aceite de argán en cuanto a propiedades para la piel, por su cantidad enorme, exageradamente enorme de antioxidantes y vitaminas. Este portador, o este aceite portador, trabaja perfectamente y es seguro de usar para cualquier piel. Yo ya les he hecho videos, y si no los han visto, chéquenlos en mi canal, que es este, para que puedan ver cómo de hecho este aceite me ha ayudado a mí, en lo particular, para desvanecer mis manchas. Manchas por hormonas, manchas por medicinas, por sol, más que nada, después de quemarme en unas vacaciones, fue como lo descubrí, porque estaba yo desesperada. Eran unas manchones combinados con tanta medicina, tremendos. Es muy seguro de usar, hasta las personas que tienen acné pueden usar esta mascarilla. Más que una mascarilla, esta va a ser un exfoliante, mascarilla, que nos va a servir. ¿Saben ustedes que el aceite de moringa, de mi oringa, uy, si me oye raro, si me oye raro, el aceite de moringa era usado para embalsamar a los faraones en el antiguo Egipto? ¿Sobían? Bueno, pues sí, porque ellos creían en la vida después de la muerte. Entonces, ellos querían, pues, que su belleza siguiera a través de la muerte. Y por eso los embalsamaban con este aceite después de morir. Así es que, ingrediente número uno, vamos a ver el ingrediente número dos. Nuestro ingrediente número dos, y de hecho, va a ser una mascarilla, un scrub, un exfoliante, muy sencillo, y les voy a explicar paso a paso cómo lo vamos a complementar, si es que tienen lo que sigue y si no, es muy sencillo. Vamos a utilizar la sal de Himalaya. La sal de Himalaya es muy fácil de conseguir hoy en día. Yo conseguí esta en Ross, y ahí pueden ver el precio por 2.99, ¿ok? Si van a usar un sal de Himalaya para la piel, para la cara, tienen que asegurarse de que sea muy finita, porque recuerden que, pues, para la cara, y por más exfoliante que nos pongamos, tenemos que tener cuidado, ¿no? Si por, si encuentras una que sea muy, muy granulada, pues toma, o busca una manera de molerla muy bien, no sé, de alguna manera puede existir para poder hacerla más finita. Uf, ok. La sal de Himalaya, por sí sola, es muy buena para la piel. Contiene 84, 84 diferentes minerales que promueven la belleza y la salud de la piel, así como lo ven, ok. Su color es rosadito, y lo pueden encontrar, me preguntarán, ¿en dónde lo puedo encontrar? Yo me imagino, bueno, aquí en Estados Unidos, en cualquier mercado, en cualquier súper, lo puedes encontrar, lo puedes tal vez encargar por internet, de hecho, hay lugares de aromaterapia que ya la hacen especialmente, pero puedes conseguirlo en cualquier súper, nada más asegúrate que sí sea sal del Himalaya. Ayuda a prevenir y también a remover el acné, y si tienes acné y esto te ayudó a removerlo, va a prevenir si tú lo utilizas continuamente, a que ese acné no regrese, nadie lo quiere. Esta sal también se puede usar en baños de tina, si tú sufres de dolores musculares, claro, nos estamos saliendo de contexto, pero quiero que sepan, pues, todas las cosas maravillosas que puedes hacer con ella. Puedes usarla en tu tina de baño, en cantidades, según como la llenes, eso ya sería otro tema, pero te ayudaría mucho en los dolores musculares, ayuda mucho a los deportistas, ayuda mucho a las personas que sufren, pues, de dolores musculares, de artritis, no estoy diciendo que es un remedio, pero pueden ustedes hacer su propio research y buscar la manera de recetas, o tal vez más adelante les pueda hacer una receta de cómo tratar esos dolores musculares, pero la sal de Himalaya, y es pink, es rosa, rosa, sal de Himalaya rosa, les va a ayudar muchísimo a prevenir ese tipo de dolores musculares. Ok, como exfoliante, porque este va a ser el ingrediente, pues, principal para el exfoliante, va a remover células muertas, todos tenemos células muertas, y todos los días, ¿no? Así es que va a ayudar, su trabajo va a ser remover esas células muertas, desintoxicar la piel. ¿Sabían ustedes que la sal de Himalaya, o del Himalaya, también es un excelente desinfectante? Es un desinfectante natural, por eso mismo ayuda al acné, por eso precisamente. Va a balancear el pH de nuestra piel, o sea, fíjense todas las cosas que nos va a ayudar a hacer. Va a suavizar, y pues va a hacer el trabajo de exfoliante también. Así es que, una bomba, una bomba entera, estas dos. Les voy a mostrar solamente algo extra. Lo único que necesitamos hasta ahorita para hacer esta mascarilla son estos, oh, mascarilla exfoliante, oh, ok, exfoliante, scrub, son estos dos ingredientes. Juntos trabajan perfectamente, y les voy a decir cómo se usa, cómo se prepara, que es lo más sencillo del mundo, de verdad que no necesito así un equipo de producción que venga y me diga ni medidas ni nada, o sea, estamos en nuestro hogar, estamos en nuestra casa, y más o menos les voy a decir cómo lo preparo yo, cómo lo uso yo, etc. En el mundo de la aromaterapia, yo no les puedo decir, yo me caso con este aceite día y noche y nada más uso eso y ya. Cambio mis rutinas de belleza, las cambio muy seguido porque hay tanto campo en este mundo de los aceites esenciales y todo, que no me quedo con lo mismo. Aparte, nuestra piel necesita un cambio, como el shampoo, necesitamos cambiarlo de repente, así mismo con los aceites esenciales. Les voy a mostrar cómo lo utilizo, nada más quiero que recuerden, estamos bien casuales, esto lo voy a preparar. A mí me gusta preparar mis exfoliantes al día, no me gusta hacer cantidades grandes como para un mes y meterlas al refri porque si me preguntan, oye, lo metes al refri, ¿cuánto tiempo dura en el refri? Yo pienso que lo máximo sería hacerlo cada semana, o sea, preparar tu exfoliante cada semana y usarlo, como se los voy a decir, dos veces por semana o algo así. A mí, a mí me gusta prepararlo fresco al momento y me lo pongo y tiro todo, bueno, lavo todo lo que usé y luego lo vuelvo a preparar, así. No me gusta porque siento que, bueno, si lleva aceites esenciales como que se me medio oxidan, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un recipiente y tomar una cucharita. Esta cucharita yo la tengo desinfectada y limpia, entonces voy a tomar, quisiera que lo puedan ver, que no puedo, ok, 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 ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ok, voy a tomar, ok, una cucharadita, a ver, ahí está, dos cucharaditas de mi sal de Himalaya, no tengo medidas, todo depende de la consistencia, ok, voy a ser bien honesta con ustedes, porque muchas veces las medidas no tienen nada que ver y a veces están muy espesas para tu piel y a veces están muy líquidas para tu piel, según la consistencia que a tu piel le guste y tú te vas a ir dando cuenta, es como los ingredientes que vas a poner. El aceite de moringa de esta compañía, que por cierto, es la compañía, me preguntan, ¿en dónde lo puedo comprar? ¿Lo puedo comprar en Walmart? ¿Lo puedo comprar en Amazon? ¿Lo puedo comprar aquí? Sí, pero yo no conozco qué compañías las vendan, esta compañía yo la descubrí y me encantó y no trabajo con ellos, no es mía ni nada, pero le confío al 100% y es la única que puedo recomendar. Pueden ustedes buscar si sirven, si encuentran aceite de moringa, vayan a Google y chequen sus números de químicos que tienen en la botella y pueden ver si es original, si está rellena o no, pero yo le confío a esta compañía que es certificada orgánica envían a todo el mundo y les voy a dejar el link en la caja de información, ya se los he dejado varias veces, pero yo estoy feliz desde que yo uso mi aceite de moringa, yo ya no uso pues ni crema de día, ni crema de noche, ni toner, ni para los ojos, ni para las arrugas porque esto me suple absolutamente todo, ¿ok? entonces ya puse ahí mi cantidad de sal y voy a llenar un gotero ¿saben qué? que ya casi ni me queda ok voy a tratar de llenarlo y voy a tratar de ponerlo así poquito a poquito porque saben que ya casi ni me queda es que no saben yo lo utilizo hasta para afeitarme las piernas porque me quedan suavecitas no me quedan ni me pican porque a veces cuando uno se afeita las piernas no sé si les pasa pero a mí sí que te pican y es una picazón tremenda empiezo a dar vueltita para crear una pastita y si yo veo que está muy seca simplemente le agrego más le agregué pero es que como no me está llenando todo porque ya casi no me queda miren ya necesito encargarme otro y si están enviando ahorita ok entonces tengo una pastita así me preguntarán qué hago con la cuchara esto es todo lo que necesito ok la cucharita y todo esto lo lavo y lo desinfecto para la próxima ocasión ok a esta mezcolanza como le dicen le puedes hacer un boost o sea le puedes poner todavía más propiedades usando aceites esenciales si no tienes ahorita aceites esenciales esto te va a ayudar por ahora vas a ver cambios en tu en tu carita vas a ver cambios en estas zonas donde ya empiezan a notar la edad a las personas pues ya que estamos más grandes vas a empezar a ver cambios aquí o sea en todos lados pero si tú le pero si tú le pones aceites esenciales agregar cualquiera de estos dos aceites esenciales y hablo de aceite de lavanda y aceite de frankincense o bien ¿qué sería? frankincense sería incienso incienso lo que pasa es que lo estoy leyendo en inglés y lo soy de dice frankincense excelente para la piel cualquiera de estos dos aceites que le agregues una gotita de cada uno o bien dos gotitas de lavanda o dos gotitas de frankincense le darían boost a esa receta o sea harías una bomba con una promueve la belleza de esta mascarilla a otro nivel y una o dos gotas son suficientes yo creo que vamos a hacer la reseña de estos dos por separado díganme si la quieren porque se merecen una reseña totalmente pues aparte por ahora les voy a decir le puedes agregar una gota de lavanda una gota de frankincense o le puedes agregar dos de lavanda o dos de frankincense ok o sea una y una o solamente dos de una ok vamos a comenzar a hacer esto mis manos obviamente ya me las limpie y vamos a poner las orejitas del amor pero así porque se que se vea lo gliteriano ok lo que vamos a hacer es tomar necesito lavarme la cara antes no no porque esto va a quitar células muertas a quitar todo lo que sea tierra etcétera en movimientos circulares y tampoco lo tomes como si estuvieras limpiando un calcetín de que no tiene que ser muy ligeramente sobre todo si tu sal es muy gruesa si tu sal es muy finita entonces no hay ningún problema vamos a hacer esto por un ratito y atacar áreas por ejemplo donde hayan manchitas que aquí todavía tengo una sobre todo el aceite de moringa es el que va a hacer el trabajo y vamos a dar movimientos circulares en el cuello también hacia arriba tomar un poquito más ok le tuve que poner un poquitito más de aceite les digo que es la consistencia que ustedes quieran ok muy ligeramente el nariz a los lados y lo voy a dejar actuar por 5 minutos mientras está haciendo efecto que estoy sintiendo la cara súper hidratada porque todo esto junto te da una hidratación excelente que es lo que necesitamos muchas veces les quiero decir que esta mascarilla yo recomiendo mascarilla exfoliante porque porque nos exfoliamos pero la dejamos 5 minutos en la piel a que pues pueda hacer su trabajo ok yo aconsejo hacer esto de noche como pueden ver pero hacer esto en la noche al enjuagarte ya no te pones nada no no necesitas lavarte con nada no necesitas no porque porque va a quedar un poquito de aceite de moringa y ahí lo vas a dejar si sientes tu piel extra seca tomas un poquito más de aceite de moringa solamente y te lo aplicas solo lo que necesites de noche cuántas veces lo voy a hacer yo diría que dos veces por semana dos veces por semana para que tú sientas el cambio si tú piensas cada piel es diferente yo no les puedo decir tú hazlo cinco veces por semana tu diario tú una vez por semana tú no lo hagas ¿por qué? pues porque no los conozco yo conozco mi piel y cada piel es diferente entonces tú hazlo dos veces por semana ahorita y dale tiempo dale una semana ver cómo funciona si piensas que es demasiado lo haces una vez por semana como mínimo mínimo una vez por semana y va a ser pues muchísimo beneficio en tu piel ok yo aconsejo que se haga así de noche dos o tres veces por semana la cantidad de sal va a determinar la profundidad de la exfoliación yo le puse un poquito más de aceite de moringa como vieron que es el aceite portador para que fuera un poco más liquidito más que tan intenso hay personas que lo necesitan o necesitan una exfoliación más profunda yo prefiero hacerla más líquida más líquida más aceitito menos sal pero que ahí esté de todas maneras que todo completo entonces esas son las preguntas que espero que se puedan contestar porque no puedo contestar todas 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 sobre todo si todas son iguales así es que hacerlo de noche unas dos veces por semana una vez por semana como mínimo dos o tres según la necesidad de tu piel lo puedes usar en tu cuello claro lo puedo usar en mis codos si lo puedes usar en tus codos lo puedes usar en talones en rodillas en lugares que necesitan que tenemos esas áreas muy grotescas así muy muy secas que se están medio pelando los pies de atleta también la sal de Himalaya es un excelente desinfectante así es que bueno cada quien lo va a hacer en su baño o en su cocina o en donde tenga agüita que se puede echar yo lo voy a hacer ahorita con una toallita ya tengo aquí mi agua para poderlo hacer aquí con la toallita y es más fácil echarte agua pero yo lo voy a hacer así para ustedes y el ruido del agua ok a mí me gusta a veces hacerlo así miren como estoy dejando pero les aconsejo mejor hacerlo directamente en ponerse agua directamente pero me encanta el ruido del agua no les gusta me voy a retirar un poco y saben que ahorita voy a ir y me voy a terminar de enjuagar como Dios manda para poderme sentir que está todo realmente ya fuera de mi nariz permítanme saben que me he dado cuenta que cada vez que hago todavía tengo mojado un poquito cada vez que hago este tipo de exfoliación mi cara se ve más blanca me he dado cuenta de eso y no se imaginan lo rico que se siente se siente tan rico mis manos porque trato de ponerme lo que sigue bueno lo que se queda en mis manos como lo dije me van a preguntar te enjuagas con agua fría o caliente a temperatura ambiente no caliente no caliente pero a temperatura ambiente es una cosa muy sencilla de verdad y estas recetas que yo les doy se las doy porque ya las usé no se las doy para pues para que solo tener vistas sino que de verdad me ha funcionado me ha servido yo he visto cambios increíbles en mi cara con el aceite de moringa alrededor de mis ojos mi cuello o sea para la edad que tengo me ha hecho un favor grandísimo y yo lo más que quiero es compartírselos así es que no olviden ahí está espero no haberlos aburrido porque estamos en cuarentena y casual aquí con mis orejas de conejo gliteriano bueno pues les voy a dejar el link siempre me dicen donde está el link no veo el link está en la caja de información o en el primer comentario y van a ver personas que pásame el link y ya lo puse entonces no puedo contestar cada comentario con el link siempre siempre cuando ahí está envían a todo el universo menos a Marte ahí no tienen envíos todavía pero a todo el mundo están enviando así es que muchas gracias por verme no se imaginan que fresca y que rica siento mi cara y sientes que te vas a dormir no sé todos esos ingredientes y vitaminas se quedan toda la noche trabajando por eso no te quitas ya nada y en la mañana haces tu rutina normal ok gracias por verme que estén bien stay safe quédense en casa pasen la padre con sus hijos con sus hermanos sus papás con los que estén haciendo cuarentena y algún día vamos a voltear y decir lo hicimos fuimos victoriosos por ahorita les mando todo mi corazón que estén bien bye youtubies